GNC Salustri ¿Qué tal, cómo les va? Hoy tenemos el placer de visitar el Museo Municipal de Montehermoso, una localidad balnearia en el sur de la provincia de Buenos Aires, 100 kilómetros nada más de Valladolid y estamos con su director, Juan Sorensen, para que nos explique un poquito, nos detalle un poquito de todo el material que tiene aquí Juan Sorensen. Gracias por recibirnos y poder hablar un poco de este lugar tan hermoso, tan maravilloso. No, no, la verdad, el placer es nuestro. La verdad que siempre que tenemos la oportunidad de recibir a alguien y poder difundir nuestra historia, ¿no es cierto? O algo por lo menos de nuestra historia para nosotros es un placer. ¿Han recibido nuevas piezas? No, siempre. Es permanente. O sea, la llegada de objetos o testimonios, fotografías al museo es permanente. Siempre hay dato. Algún dato, alguna cosita, siempre llegan, ¿no es cierto? Pero sí, en estos últimos tiempos hemos recibido, por ejemplo, hay unos cuadros grandes muy lindos, unas pinturas muy importantes de un pintor de Bahía Blanca que fue Rodolfo Gómez, que están en algunas, han sido ya donadas, pero algunas están en calidad de préstamo todavía. Pero bueno, nosotros quisimos de alguna manera darle un realce a esta persona que vivió acá en Montermoso, pero hace mucho tiempo, que llegó como fotógrafo, pero que descubrimos con el tiempo lo que realmente era, que era un artista y un artista de características increíbles, ¿cierto? Porque sabemos cómo destacó en todo el país. ¿Hay residentes todavía en Montermoso que tengan piezas importantes que han prometido entregarlas o donadas? Bueno, nosotros, ustedes saben que la historia nuestra está ligada siempre al barco Lucinda Suntón, que vino para Bahía Blanca con un cargado de madera, y a partir de esas maderas que tiraron al agua, nace el hotel Balnear en Montermoso, un hotel de madera, ¿no es cierto? Y posterior a eso, alrededor del hotel, lógicamente comenzó a crecer un pueblo. Sabemos que hay cosas todavía de ese viejo hotel en gente que vive aquí en el pueblo, ¿cierto? Y que con el tiempo, estamos seguros que con el tiempo van a terminar acá en Montermosoo. Por lo pronto sabemos que muchos, o sea, atesoran eso y lo tienen en su casa como algo muy importante de su vida, y entonces nosotros, a ver, esperamos el momento. Alguien en algún momento dirán, esto es conveniente que esté en el museo donde todo lo pueden ver, y no solamente la familia, ¿sí? Nos pasó hace poquito con un señor de Bahía Blanca con una colección de cargajes que tenemos, y él tenía esa colección, que es impresionante, realmente, después creo que la tomen con la señora, porque es impresionante. Y la había comprado de un artista de Olavarría. Y él dijo, la compré y la tengo en el quincho de mi casa, ¿y quiénes la vemos? La vemos la familia nomás. Y no, y pasaron los años, y dijo, no, un día llegó al museo acá y dijo, esto tiene que estar en un lugar donde lo vean todos, que lo puedan aprovechar todos, ¿no? Y un señor de Bahía Blanca con Machini de apellido. Pero bueno, así como eso, muchas cosas. Sabemos que en el pueblo todavía hay. Todavía hay. ¿Qué les parece? Vamos a mirar un poco, mostrar y que nos dé detalles, Juan, de todo esto. Ya venimos. Juan, decía que este mural es nuevo para el museo. Sí, hace poquitos meses que lo tenemos acá, en calidad de préstamo. Estaba en una casa particular de acá, de Montehermoso, y fue realizado allí, en ese lugar, por el artista, por Rodolfo Gómez, ¿no es cierto? En el año, esto fue hecho en la década del 70, pero este señor vivió, este pintor, vivió en Montehermoso desde el año 53 hasta mediados del 60. En que, bueno, se trasladan primero a Coronel Dorrego y después terminan en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Pero realizó muchas obras acá en Montehermoso, de pinturas así de este estilo, con la técnica de aerógrafo, ¿no es cierto? Es una técnica implementada por él, perfeccionada por él, ¿no es cierto? Y que luego amplió en otras cosas, como por ejemplo, se dedicó a la fibra de vidrio, resinas sintéticas, y bueno, hizo esculturas, muchas que las podemos encontrar en todo el país, ¿no es cierto? Porque ha tenido renombre nacional. Ahora, si estaba en una casa, era una mansión, donde estaba, por el tamaño que tiene, ¿cuánto tiene? ¿4 metros? Tiene 4 metros y 1,80 de alto, pero aunque le parezca mentira, estaba en un departamento chico nomás. Y todo este cuadro ocupaba una pared entera del living del departamento. Entonces, bueno, de alguna manera hubo ahí un arreglo como para que esto sea aprovechado y visto en el museo, ¿no es cierto? Bueno, hoy está acá, el propietario sigue siendo los descendientes de Gómez. Ellos son los dueños del cuadro todavía. El hijo y la hija de Rodolfo Gómez son los propietarios de este cuadro todavía. O sea que, bueno, estamos a la espera de que, no sé, haya una donación, por ejemplo. Sí, seguro. Bueno, seguimos, ¿vamos por acá? ¿Empezamos? Bueno, bueno, de este lado tenemos, de este lado tenemos más o menos todo lo que han sido los comercios de Montehermoso y algunos personajes importantes que hemos tenido, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, cómo no tener destacado a nuestro peluquero del pueblo donde todos hemos pasado, ¿no es cierto? Y tenemos allí el sillón de uno de ellos, de Clemente a Jargo, pero también tenemos de otro que se llamaba El Chaval, tenemos de otro peluquero que se llamaba Pelusa Espósito, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, todos en distintos momentos hemos pasado por esos lugares y comercios característicos emblemáticos de Montehermoso como fue Pichicay, con sus helados Pichicay, la cueva, el Paco's Bar, ¿no es cierto? Todos los bailes y todas las sociedades, las asociaciones y clubes y todo han tenido, de alguna manera, alguna relación con el Paco's Bar porque ahí se crearon, ahí se hicieron las primeras reuniones para lograr, de alguna manera, juntar gente y empezar una movida para que se hiciera algo más. Todos se reunían, o en el Paco's Bar o en el Hotel Pais, que también lo tenemos por allí en alguna foto. Esta representación de Montehermoso, ¿de qué año es? Esta, bueno, esta es del año 48, porque sabemos que el hotel, los dueños del Hotel de Madera, la familia Costa, en varias oportunidades trajeron a Rodolfo Vineri, el rematador, a realizar grandes remates de lotes, ¿no es cierto? De acá en Montehermoso. En este caso, este es un remate muy grande donde se remataban 5.000 lotes de terreno, o sea que eran los comienzos realmente, cuando verdaderamente se empieza a vender mucho, ¿no es cierto? Bueno, Vineri venía y se establecía en el mismo hotel, o armaban una carpa en la playa, una movida grande como para lograr, ¿no es cierto? Con fotos tradicionales, el inicio del Hotel de Madera, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí. De cualquier manera, lo del Hotel de Madera lo tenemos en otra parte del museo porque como es lo más significativo, claro, lo tenemos en otro lugar, sí. Bueno, tenemos un video representativo, realmente... Siempre estamos pasando algún video que hace a nuestra historia, o en este caso estamos viendo uno de los faros, pero justamente en este momento se está viendo ahí los restos que quedaban del viejo espigón de pesca. Este es el faro de Claromecó. Acá tenemos una vitrina donde están, algo muy importante, los tres primeros médicos estables de nuestro pueblo, el doctor Eduardo Viega, el doctor Roberto Zavala y Ciro Álvarez Astete, ¿cierto? En distintos momentos, a pesar de que hubo otros médicos que venían, pero venían de temporada o venían solamente y atendían dos días en la semana y nada más. O sea, el primero que vino y se quedó en serio fue el doctor Viega, Eduardo Viega, en el año 57. Todo lo que vemos a partir de acá es lo referido a la pesca de los tiburones de la década de 40. A partir del año 45, quien era en ese momento el arrendatario del Hotel de Madera, se dio cuenta de la abundancia que había de tiburón. Sí, de tiburón. La especie que pescaban era el cazón. Aquí se puede observar bien los carros cargados. Llegó a haber en esta zona hasta 38 o 40 lanchas pescando y si el clima se los permitía, todos los días entraban y volvían con arriba de 100 tiburones cada uno y tenían el comprador que los estaba esperando. Uno pregunta por qué el tiburón era el aceite del hígado lo que se extraía al principio, que se mandaba a Europa por el final de la Segunda Guerra Mundial, las pestes, las enfermedades que había, el complejo vitamínico que tiene el aceite del hígado del tiburón es algo muy, muy importante, por eso se exportaba, ¿no es cierto? ¿Este es otro de las piezas que hizo Rodolfo Gómez? Sí, correcto. Ese es otro de los cuadros que fueron donados al museo por las cooperativas eléctricas y telefónicas de Montermoso. Compraron tres cuadros y los donaron al museo. Perfecto. Seguimos, un trozo de madera. Sí, ese barco le está... ¿Ayer viste un barco? ¿Aquel? Aquel es el barco, se llamaba el Cóndor, era un barco chileno que se prendió fuego aquí, viniendo de Uruguay para Bahía Blanca, se prende fuego y lo anclaron acá frente a Montermoso, unos 10, 15 kilómetros adentro, y lo dejaron que se quemara y después los pedazos salieron a la costa. Claro, este es uno de ellos. Claro, ahí se ve la tripulación también, una foto donde se ve la tripulación. Bueno, era un barco de carga, ¿no es cierto?, muy parecido al Lucinda Sutton, el que nos dio origen al pueblo, pero bueno, venía a buscar un cargamento a Bahía Blanca y un incendio que no lo pudieron parar y entonces, bueno, retiraron a todos los tripulantes y lo dejaron anclado y que se quemaran, ¿no es cierto? Los pedazos, bueno, este es un pedazo de quilla, un pedacito de quilla del barco. Sí, sí, sí. Esta identificación que dice Coronel Dorrego era porque Montermoso antes pertenecía al partido de Coronel Dorrego, ¿no es cierto? Claro, para aclararlo, a ver, Montermoso, que nosotros podemos hablar de que Montermoso, a partir del Hotel de Madera del año 1918, en esa época pertenecíamos a Bahía Blanca, hasta el año 35 pertenecimos a Bahía Blanca. Y en ese momento, un senador por Coronel Dorrego, que era Gregorio Juárez, nos incorpora, a través de un proyecto presentado en el Senado de la provincia y luego Cámara de Diputados, nos incorporan a Dorrego en el año 35 y en el año 79 nos separamos de Dorrego. Pero claro, acá el escudo está hablando del destacamento de policía cuando dependíamos todavía de Coronel Dorrego, ¿no es cierto? Y bueno, por suerte vino para el museo esto, porque podría haberse perdido. Imágenes del bañero Sauce Grande. El bañero Sauce Grande, que el bañero Sauce Grande es a partir del año 47, el loteo comienza, ya se ha aprobado en el 49, y bueno, lentamente, como se puede ver ahí, algunos primeros momentos de Sauce Grande donde todavía no había nada, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos lo que es hoy Sauce Grande, eran realmente pioneros. Sí, ya lo creo, ya lo creo. La lucha contra la arena fijando los médanos para poder hacer un loteo, ese trabajo fue realmente encomiable. Esta es otra de las obras de Rodolfo Gómez Fernández, ¿no? Sí, exactamente, está representando nuestro camino sismoso de entrada, la arboleda de eucaliptos. Este punto exactamente es cuando ingresamos al puente, al montemos y cruzamos el puente, el primer bosque que hay a la derecha es esa imagen, ¿no? Exactamente, pintado también con la técnica de aerógrafo. Un poco de colección de nuestra moneda, los billetes y monedas de distintas épocas. De diferentes épocas. Y un poquito de... Me llama la atención la escala, la escalera. La escalera esa, bueno, porque en Sauce Grande también, en el año 45 hubo otro naufragio de un barco mercante que se llamó el primero de mayo, que quedó en el oleaje, pero fue recuperado después, o sea, con un remolcador, lo sacan mar adentro de nuevo, pero estuvo dos meses ahí varado en el medio del oleaje y, bueno, muchas cosas de las que estaban en el barco quedaron acá en el pueblo, ¿no es cierto? Entre ellos, esa escalera. Esta foto es muy importante, del año 38, donde se ve la avenida Dufau, solo, lo único que hay es la avenida Dufau, solo. Allá se ve el mar, es una foto aérea, donde lo único que se ven las poquitas casas que hay al costado de la Dufau. Cuando nos referimos a la pesca de los casones, esta era la decantadora con la que separaban el aceite del hígado de los tiburones, ¿no es cierto?, del resto de los residuos que formaba el amón. ¿El resto se tiraba? Al principio, sí. Hubo cuatro años en los cuales lo único que se les sacaba era el hígado. El resto se tiraba en los médanos, toneladas de carne tiradas. En el año 49 empezaron a salar la carne también y después se vendió como bacalá. Embolsada, ¿no es cierto? Y con el tiempo después aparecieron japoneses comprando las aletas. Así que, finalmente, todo se vendía. Este, un viejo lavarropa muy antiguo, muy antiguo, es de 1890, este lavarropa que está incompleto, pero, bueno, ha sido un lavarropa, ¿no es cierto? Sí. Este era el que se tiraba con el molino de cada lugar. No, 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 este era manual. Ah, mano. Le faltan partes porque el tambor en el cual se lavaba era así, batida, solamente, y después esto era para escurrir, escurrir, secar, y esto lo tenían un hotel acá de la familia Luchenti, y lo usaban, ya no como lavarropa, sino que lo usaban para escurrir y planchar sábanas. Después que las sábanas se secaban, las volvían a pasar por acá y se planchaban. Claro. O sea que, esto, y después del hotel estuvo muchos años tirado en un terreno y lo pudimos recuperar, este, ya está acá, pero bueno, es muy viejito esto, es muy viejo, es un lavarropa. Ya. Inglés, este, de fabricación inglesa, ¿ves? Y encontramos la foto en internet, o sea, ahí está completo. Después máquinas de... De locales también. Sí, de acá, claro, esto era del almacén de Celia Ferretti y Arnaldo Vieck, esta era del hotel Oiket, el que hoy es de empleo de comercio, bueno, acá también tenemos el primer farmacéutico, Juan Minar, también el diploma de otra farmacéutica de Montermoso, que fue Inés Maciel, y objetos de... objetos varios de acá, acá tenemos el primer teodolito que usaba la municipalidad para... nivelar, correcto, sí, y objetos que han sido acá del correo, que han sido de casitas de acá de monte, esa máquina, esa máquina de hacer fideos, por ejemplo, estaba en una casa, en una de las casitas que estaban frente al faro, una casita que se llamaba El Cachuzo, estaba esa máquina y fueron donadas al museo. Juan, nos permite un minuto nada más de hacer una pequeña pausa y vamos a otro sector, al sector de los carruajes, que eso es realmente bárbaro. Sí, claro. Enseguida volvemos. El Hotel de Madera es prácticamente algo único en Montermoso, porque fue el primero, porque fue además el que tenía una elite determinada. Y acá tenemos la maqueta, pero solamente la primer parte, el centro. Juan, pero hay una foto, unas reproducciones ahí, donde está entero. Claro, esto es en realidad como era el hotel completo, ¿no es cierto? Tenía 140 metros de frente. El hotel es inaugurado el primero de enero de 1918, con 40 habitaciones, sin que miraban al mar, con pasillos de baño. Los baños no eran la modalidad, digamos, de la época. No eran habitaciones con baño privado, sino que eran pasillos donde había baños. Allí se pueden ver los pasillos, ¿cierto? Y ahí estaban. Había 36 baños. Ahora, el hotel se inaugura en un poquito tiempo, apenas 4 o 5 meses, lo compra Antonio Benito Costa. Y entonces le agregan 20 habitaciones más en la punta, digamos, del lado oeste del hotel, hacia el norte. Entonces quedó con una forma de L, con 60 habitaciones el hotel, ¿sí? La primera sociedad que lo había construido era la informada por el ingeniero Esteban Dufau y otro señor que se llamó Gabriel Duc, que suponemos que era el que compró la madera que había tirado el barco cuando pasó. Sí. Y un tercer socio que también suponemos que era el jefe del faro, un tal Arizaga, o sea, Antonio Arizaga. Esas tres personas son las que construyen el hotel a partir de 1900, agosto de 1917, que es cuando se hace el contrato para la construcción, y la inauguración que es apenas 5 meses después, primero de enero del 18. Es increíble que en tan poco tiempo construyeron el hotel. Pero bueno, se habla de un gran plantel de gente trabajando en la playa, en el medio de nada, porque aquí no había absolutamente nada, ni camino, nada, nada, y estaban construyendo un hotel. O sea, que fue una apuesta increíble, ¿no es cierto? Y esta es la foto más significativa, o el mural, mejor dicho. Ese es el día de la inauguración. Lo que hoy coincidiría, si nosotros vemos la foto, hoy en el medio de lo que se ve es la calle Dorrego, la peatonal Dorrego, y la rama, digamos, la costanera. La parte central del hotel estaba justo ahí, costanera y peatonal Dorrego. De ahí hacia los costados, las dos alas de habitaciones. Exacto. Qué mural bárbaro. Y ahí lo que podemos apreciar es el vehículo, porque por ahí uno dice, ¿cómo llegaba la gente? Ahí, a caballo, carruaje. Carruaje, tirado por caballo, porque el hotel ocupaba en realidad cuatro manzanas, hacia el norte, entonces detrás del hotel, detrás de lo que sería el hotel, había cocheras cubiertas para meter los carruajes y corrales para soltar los caballos. Claro. Estaba todo pensado. ¿Dónde estarían hoy los corrales? Es donde está el anfiteatro de la calle Dorrego. Pero justo allí donde está el anfiteatro sería la zona de corrales donde soltaban los caballos. ¿Sí? Claro. Y donde está la... Hay un restaurante que se llama La Alemana, que fue el antiguo Gambrinos. Sí. Bueno, por ahí estaban las cocheras cubiertas. ¿Verdad? Un buen lugar ocupaba de lo que hoy es el centro de... Cuatro manzanas. Cuatro manzanas que nosotros decimos que son las manzanas fundacionales del lugar. Porque si bien el hotel no fue el pueblo, pero fue el disparador, ¿no es cierto? El disparador que diez años después, más o menos, empiezan a aparecer las primeras casitas construidas. Porque el pueblo empieza a crecer sobre la calle Dufaul, que era la calle que llegaba al hotel, lo único que llegaba hasta el hotel, y hasta la playa. Y a ambos lados del hotel empezaron a construir casitas de madera y chapa. ¿Por qué madera y chapa? Y no ya de material, porque la situación era todavía muy frágil. Esto era solamente un campo que pertenecía, un pedazo de campo que había comprado Antonio Costa a la familia Dufaul. Todavía no estaba aprobado por provincia como pueblo o algo así. Y eso ocurrió recién en el 42. Entonces se marca muy claramente que a partir del 42 la gente empieza a construir en serio, con ladrillo, con bloc, ¿no es cierto? Construcciones importantes. Un poco cuando el camino ya se hacía más agradable. En el año 40. Claro. En el año 40 recién el camino es entoscado. Entoscado. O sea que desde el 18 hasta el 40, 41, por ahí, estuvieron lidiando con lo que es la arena y las encajadas para poder llegar hasta el hotel. Bueno, hacían de todo lo que podían. Le tiraban paja seca y humedecían el camino para ver si podían llegar. Pero las peripecias eran para llegar. Y sin embargo el hotel funcionaba muy bien. Era el lugar de moda de la época. Sí, sí. Porque además ofrecía todos los servicios pensados. Todo. Todos los servicios. Realmente el hotel no tenía que pensar, el turista no tenía que pensar ni siquiera en el traje de baño. Porque el hotel le proveía el traje de baño. Ahora, ¿todo el personal del hotel vivía en el hotel? Durante el verano, sí. Eran 40 personas. 40 personas en total que hacían. Pero claro, eran dos meses. Nada más. Nada más. Después tenía 10 meses que el hotel estaba cerrado y ese fue el problema que termina con el hotel. Porque los 10 meses que estaba cerrado no tenía mantenimiento, no tenía nada. Y la arena de a poquito lo fue avanzando, avanzando. Y en el año 58 ya tenemos fotografías que lo testimonian. La arena le llegó al techo. Bueno, y al principio hablábamos de los carruajes que fueron donados especialmente. Sí, realmente esta colección es preciosa. Es preciosa, sí. Es preciosa realmente. Porque están hechos exactamente en escala. Están hechos todos de madera de roble y bronce. Todos los cerrajes de bronce son increíbles. Mantienen una originalidad. Y además lo destaco porque ha sido donado al museo esto. Por alguien que lo pensó de una manera increíble diciendo, bueno, esto lo tiene que ver mucha gente. Entonces, bueno, así termina acá en el museo. No quiero ni contarles que cuando vienen chicos de escuelas a visitar el museo, se quedan fascinados con esta vitrina. La persona que donó esto se llama Daniel Cornacini y el de Bahía Blanca. Bueno, Juan, creo que hemos tenido la oportunidad de mostrar todo lo del museo municipal y fundamentalmente esta vitrina última para que pueda llegar a verlo la gente. Sí, claro. Y principalmente nosotros ahora ya pronto recibimos mucho turismo de verano. Muchas veces me preguntan qué es lo que la gente le atrapa de nuestra historia. Y es el origen casual que tuvimos. O sea, un barco que casualmente venía por acá y que casualmente ese día hubo un temporal muy grande y que tuvieron que tirar el cargamento de madera con el cual luego se construye un hotel y a partir de ese hotel crece el pueblo. ¿Cierto? Todo un origen casual. Eso es lo que realmente a los turistas le atrapa de nuestra historia. Pero bueno, tratamos de, de alguna manera, representarlo a esto y contar lo nuestro. Muchas gracias y realmente una charla magnífica, magnífica para el televidente. No, gracias a ustedes por venir. Siempre nos gusta difundirlo a lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.